Aquí estamos en Canal 2, aire para toda la región, en vivo y en directo por esta pantalla y con recuerdos FM 97.1. Y recibimos a una amiga de la casa, Ana María Bruno, que el pasado domingo recibió en el marco de los 30 años de Tiempo de Amar una resolución que la distingue como personalidad destacada de Granadero Baigorria. Hola Ana, bienvenida, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal Ariel? ¿Cómo estás? Sorprendida todavía, sí, sorprendida porque no lo esperaba, no era algo... Uno, como te decía yo, no trabaja, no hace las cosas para esperar. Buscando un premio. Buscando un premio, realmente me... sobre todo, vos viste mi cuestión por ahí con la clase política, que he tratado de no mezclarla de la cuestión partidaria o política, tengo mi opinión, la doy, a veces me enojo con la clase política, siempre tratando de decir, no meter todo en la misma bolsa, porque hay gente que trabaja, que lo hace bien, han dejado leyes muy buenas, pero convengamos que en todos estos años de democracia, que la amo a pesar de todos los defectos que tiene, después de venir de tantas cosas feas, la guerra de Malvinas, el golpe del 76, uno pensaba que con la democracia en estos años que uno tiene, no iba a haber pobres, la gente iba a estar mejor, y bueno, entonces por eso por ahí me enojo, así que jamás me imaginé que podía ser destacada, cosa que lo agradezco profundamente, fue una emoción enorme, enorme, se lo agradezco a Javier Minetti, que fue el autor del proyecto, el concejal doctor Javier Minetti, uno le dice el Javi, nosotros lo conocemos, hace muchísimo tiempo, la resolución es la 009 que tengo aquí justamente en mi poder, donde por unanimidad entonces el Consejo Municipal de Baigorria declara personalidad destacada de Granadero Baigorria a la señora que estamos aquí nosotros hoy agasajando, y en el marco de 30 años de sacrificio, de mucho tirar para arriba en un medio tan interesante como es la radio. Sí, y la posibilidad que nos dio a partir del 89 que comenzaron a surgir las FM. Claro, los medios locales. Los medios locales, el medio local donde vos te contactás con la gente, donde vos hablás, donde te vas haciendo amigo del oyente, sabes si está triste, si no está triste, el oyente sabe si vos estás bien, si no estás bien, si viniste con los pajaritos volados, te van conociendo y uno apostó, yo desde que vine a Baigorria, aposté a Baigorria y bueno, lo de la solidaridad surgió naturalmente, fue una cosa que fue fluyendo a principios de los 90, porque el programa no nació para ser un programa solidario, era un programa romántico, trabajamos con Casen en aquella época, teníamos que llevar los temas en punta, pequeños poemitas de acuerdo al tema que iba después, bueno, esa era la temática al principio del programa. Luego, del 89 para acá, ya se empezó a ver la carencia, la necesidad, la gente escuchaba por ahí una voz cálida, una voz dulce, y empezaron a golpear las puertas de la radio, no solo en mi programa, en el tuyo, en los programas de radio, vos tenés un programa hace 27 años, venís pisando los talones. Así es. Y bueno, se fue dando y uno es nada más que el puente entre la necesidad de alguien y la solidaridad del otro. Lo que yo más rescato de todos estos 30 años es cómo ha crecido el tema, lamentablemente, por la necesidad de la gente, el tema de la solidaridad. Sí, tremendo. Se ha multiplicado. Se ha multiplicado. Yo, cuando empecé con esto, Ariel, no había nadie. No había nadie. No había nadie. Sí, sí, me acuerdo. Vos te acordás perfectamente. Nosotros teníamos la casita de Tiempo de Amar, que me iba todos los días, con las vecinas, las señoras de al lado, cortábamos, cosa que le agradezco al señor Rodolfo Ruiz, porque era la casa de la mamá de él, que había fallecido, y él nos prestó, ni siquiera nos cobraban los impuestos. O sea, y ahí, bueno, trabajábamos, nos donaron máquinas de coser, máquinas de tejer, trabajaban las señoras con los sacos de hombres que nos donaban, hacíamos cuadraditos, los cosíamos y hacíamos acolchados. Se empezó a ver la necesidad de la gente. Y de alguien que lo tenía notado, pero la falta de luz, o el salón hermoso, pero faltaba un... Mañera se enoja porque estoy con estos lentes, pero si no, no veo nada, Mañera. Faltaba un seguidor para... me olvidé de Ojitos Celestes. Los Duendes del Amor, como yo le decía, que ya no están con nosotros, Quique y Bruna. Un filántropo total, él y ella, que primero me investigó a ver quién era. Yo vivía en Rosario todavía. Me investigó dónde vivía, quién era, qué hacía. Me seguía en silencio hasta que vio el trabajo honesto que uno hacía y comenzó a traerme todos los meses... Bueno, vos te acordás, porque estábamos en la 102. Sí. La cantidad de mercadería que me traía para que yo prepare bolsitas y, bueno, la distribuíamos en Virgen del Rocío. Yo me iba, no era lo que es ahora el Camino Muerto, había menos familias. Cruzaba directamente por la vía porque en la vía no estaban todas las casitas que están ahora. Eso es lo que me duele. Que se multiplicó. La pobreza. La pobreza. Claramente. Se multiplicó. Por suerte se multiplicó la solidaridad. Vos ves que hay... Yo tengo un grupo de chicos, de muchachos, que trabajan en la Chevrolet y que van todos los años a una escuelita rural en el norte de Santa Fe. Nosotros pedimos para ellos, se vieron algunas imágenes en el video. Bueno, son dos muchachos, dos o tres solidarios que juntan. Nosotros hacemos un pequeño aporte, la mayoría la juntan entre los mismos trabajadores de la fábrica, ¿no? Trabajadores que a veces son suspendidos, que a veces son echados, ¿me entendés? O sea, explotó el tema de la solidaridad. Surgieron grupos, Mano Solidaria, acá SOS Huichi, con quien también colaboramos. Y la gente, la gente es infinitamente, comparte lo poco que tiene. No es que te da lo que le sobra. Comparte lo poco que tiene. Ahí estamos viendo la declaración del Consejo Municipal, la 009 del 2019, que declara como personalidad destacada Ana María Bruno. Esta es la ordenanza o la declaración del Consejo Municipal. Y después le han entregado plaquetas también, que la vamos a observar. Una por parte del Consejo, declarándola de personalidad destacada, y también luego la del Consejo, la del Intendente Municipal Maglia, resaltando porque el programa fue declarado de interés municipal. Interés municipal, cosa que eso fue lo que más me emocionó. No, te juro que me emocionó tanto cuando vi que mi programa había sido declarado de interés municipal. No sé por qué, me emocionó mucho, porque lo quiero, porque lo amo, porque vos sabés que yo podría estar de la mañana a la noche en la radio. Y eso me emocionó y le agradezco al señor Intendente Adrián Maglia, Ingeniero Adrián Maglia, por ese reconocimiento al programa. Como te digo, lo único que tenemos es un micrófono. ¿Lo usamos para bien o lo usamos para mal? Ahí está. Ahí está. Yo veo igual poco que... Igual que yo. Bueno, uno es de la radio, le agradezco a Armando Casale una carta hermosa, que voy a ver, la voy a leer el... Ahí está, ¿ves? Ahí está el 30 aniversario, por parte del logo abajo de Radio City. Sí. Y después lo que tenemos acá, la plaqueta del Consejo Municipal. Ahí está, esa es la del Consejo. Sí. Esa es la del Consejo y la anterior era la de la radio. De la radio. ¿Dónde cumplí los 15 años de Tiempo de Amar y ahora los 30? Y ahora los 30. Sí, los 15 los cumplí. ¿Te acordás cuando estábamos en la avenida? No, mirá. Ahí cumplí, sí. No acordaba. Hice ahí mismo en la radio que entregué unos duendecitos. Vos estabas. Sí, seguro. Ana, y yo te preguntaba, ¿y qué desafíos a partir de ahora? Seguir, seguir con el programa. El desafío es poder sostenerlo, mantenerlo. Vos sabés lo que cuesta. Todavía voy a seguir los domingos por una cuestión familiar, que es por la que no estoy acá, en el canal. Si no, estaría con ustedes porque yo los amo, porque amo este lugar. Porque todavía la gente me encuentra por la calle y me pregunta, ¿y Ana María, cuándo va a venir? Aunque sea un bloquecito en el canal, pero no puedo por el horario en el que sale. Porque mi hija es docente del hogar y escuela, entra a 7 y media y sale a 3 y media de la tarde. No tiene a nadie más que a la mamá para que cuide a los nenes. Bueno, mirá. Así que estoy. Cintia Granero, hice un cariño grande para Ana María. Bruno, te quiero. Volvé a Reporter 2, te extrañamos, dice Cintia Granero. Te quiero. Un beso hermosa. Bueno, pero los desafíos, digo profesional, seguir por esta hacienda. Si hay algo que tengo pendiente y que tengo muchas ganas de hacer y que Bañera también lo tiene pendiente. Bañera también, sí. Bañera también, porque Bañera lo quiere hacer acá y lo podemos hacer. Que es hacer un radioteatro. Vos sabés que yo empecé chiquitita a los 5 años haciendo radioteatro con mi mamá, Susana Canals, que la conoce mucha gente grande. Mi mamá hacía las malas. Era hermosa mi mamá. Tenía un pelo negro largo y ponía esas caras de mala, ¿viste? Sí, la gente se lo creía. Se lo creía, claro. Bueno, eso quiero. Hacer un radioteatro. ¿Cómo es el radioteatro? Hacés la novela por radio, todos los días sale un capítulo de media hora y después vas a los distintos pueblos a hacer la novela completa en el teatro del pueblo. Nosotros trabajábamos en grandes teatros como La Comedia, Rosario o arriba de un acoplado en colonias donde no había nada. Vos decías, ¿quién va a venir esta noche? Todo un campo y entraban a aparecer caballitos, sulky, tractores, cosas y se llenaba de gente. Yo no quise poner más fotos en el video porque bueno, es la historia de mi vida y se festejaba a tiempo de amar. Pero también uno es la esencia de lo que mamó de pequeño. Pero por Dios, no sé otra cosa. Elba, le mando un saludo enorme a Ana, la sigue siempre, dice Elba. Un besito también para Elba. Bueno, y ahora por muchos más, Anita. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Gracias por la distinción tanto a Edgardo Bañera como a quien les habla. La producción nos ha distinguido por la trayectoria. Esta particular que tiene Ana de distinguir a los otros cuando ella es la agasajada. Por eso le insistimos tanto para que venga hoy en vivo y en directo. Oye, tengo miedo. Se lleva la torta, Bañera. Tengo miedo. Tengo miedo. Veníamos. Los lentes no me los tocan. Miren, yo sé que les pasé el otro día. Sí. Fue un puñado. No, ni se te ocurra. No, que le traje el regalo. Ni se te ocurra. Hola, felicito. Bueno, gracias. Vos sabés que los quiero mucho, que me sentí siempre muy cómoda, muy querida aquí en el canal, que amo a tus hijas, a tus nietas y que, bueno, no estoy por una cuestión de prioridades familiares y vos lo sabés mejor que nadie porque sos un abuelo y un papá maravilloso. Y yo, bueno, estoy cumpliendo mi función de abuela, cuidando a los nenes. Bueno, lo del radioteatro no sé si lo vamos a hacer, pero que vamos a hacer una miniserie. Dale, la hacemos, la hacemos. Queda comprometido. Pero por favor. Que venga un poquito del calor. Dale, graba la tarde. A nosotros los viejos nos afectan. Bueno, quedamos con la torta. Déjela acá, déjela acá. Es para ustedes, se la traje a ustedes. La trajo Ana María para nosotros. No se me acabó de decirlo. Te tengo un miedo a vos con la torta en la mano. No, es un canje de odio. No, esa... ¿La pagó? Sí, señor. No, hace como Marini. No, eso fue todo pago. Este es un peligro. El rey del canje. ¿Cómo es que se llama? Dolce Cuore. Quienes hicieron las tortas. Bueno, se viene la película, se viene la miniserie. Se viene la miniserie, la vamos a hacer. Bueno, gracias por el presente, Ana. Antes, quiero... Por favor, tú lo que quieras. Dos cositas nada más. Yo destaque esa noche, y quiero destacar acá dos personas de la función pública, yo que me enojo a veces, que se arrimaron siempre a tiempo de amar, pero desde el anonimato, que fueron el señor Raúl Sabatero, cuando era concejal, y la señora Betty Zapalá, muy amiga mía, cuando era concejal. Comprendiendo mi forma de manejar el programa, de no mezclar las cosas, ellos colaboraron siempre. Mi agradecimiento a Holguita Coop, que estuvo genial, que la rompió, y Miguel Ángel Giuffré, también al payaso Cinta, que fue un regalo de la gente de MC, que en un momento le dije, qué malo tu chiste. Pero hoy me llamaron para contratarlo. Mirá vos, ¿eh? Bueno, de lo malo, de tan malo que era, te hacía reír. De tan malo que era, te hacía reír. Eso fue lo que quise decirme. Todo lo que pensábamos, claramente. Adriana Varela Abramor, nos está saludando. Un saludo para Ana María, dice. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. A ver si tengo algo malo. Gracias a ti. Todo mi cariño, ah, sí, exactamente, para Ana María, dice Cintia. Bueno, ahí están todos los llamados. Así que cuando los nietos te dejen, vuelves a reportar con un micro, como lo hacíamos habitualmente. Dale, y a toda la gente, gracias a todos los que vinieron, a todos los que estuvieron junto a mí, y a todos los que todavía me paran diciéndome que vuelva algún día, volveré. Ana María Bruno, uno cosecha lo que siembra, y aquí está, tras 30 años, lo que ha recibido el cariño, el amor de sus oyentes. Felicitaciones. Hasta cualquier momento, y gracias. Ana María Bruno, sus 30 años, de programa de Tiempo de Amar por Radio. Nos vamos a la pausa, y volvemos con más noticias, con más información aquí en Canal 2, en este día jueves. Pausa, y volvemos.